Jugamos un partido contra el Verdi y dos equipos más ¿Alverdi? En Rosario ¿Vos conocés al Verdi? Bastante Bueno, cuando llegás a Tokio ¿Te fuiste solo enseguida o te fuiste con tu familia? No, al principio solo hasta que me acomodé allá ¿Te dieron hotel o te dieron casa? No, casa La famosa frase o la famosa creencia yo no sé si es creencia o realmente es verdad que es muy caro el metro cuadrado en Tokio en Japón en realidad, porque hay poco espacio ¿Es cierto? Dicen que un super empresario tiene nomás de... que vivir en unos 80 metros cuadrados es un lujo, por ejemplo ¿Es cierto esto? Están en pelicula ¿Con los precios? Sí, está casi como acá en Balvanera Casi está cotizado En Villacrespo también subió mucho, está muy salado Ahora, pero pará ¿En cuántos metros cuadrados vivías vos? Por ejemplo, lo que te dieron Y... calculale 140, 150 Ah, vivías Pero vivía en el sur de Tokio O sea, era Tokio pero no era la parte de Tokio central Que a lo mejor es la que más conoces vos Sí Estaba más saliendo más para el lado de Yokohama donde está el estadio de Yokohama Marinos que donde jugó Boca la Intercontinental ¿Casa? Pero igual... no, casa, casa Pero igual, o sea, los... Imaginate que una casa de 140 metros no es una casa gigante Los espacios son bastante reducidos Sí, pero la verdad No, muy cómodo y muy tranquilo donde estábamos viviendo Los... este... Los... El mobiliario cuando estás a la casa ¿Qué tenés, por ejemplo de diferente a Argentina? ¿Cuáles son las... Llegaste ¿Con qué te encontraste que te sorprendió? Eh... con el baño ¿Por qué? Porque tenía... El inodoro tenía como tres o cuatro botones El inodoro... Un inodoro tecnológico El inodoro... ¿Viene con manual? O sea, ¿lo vas estudiando? El inodoro tenía botones ¿Pero para qué tenía botones? Y uno para el hombre otro para la mujer otro para calentar la... La tapa La tapa Eh... Después había... Bueno, se manejaba, por ejemplo la... la... para llenar el... el hidromasaje del... del baño Lo... lo manejabas desde la cocina con un botón de la cocina ponía la temperatura ¿Y se iba llenando el hidro? Sí ¿En la cocina? Sí ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bárbaro! ¿Vos tuviste baño si se calentara la tapa? Tuve, tuve... Calentaba el aro antes de... Cuando tuve un baño... ¿Pero él calentaba el aro automáticamente? No, no, este era... El mío era... Amcaman y vela Amcaman y vela Vuelve a cargar Yo tenía un... Tenía el calentador del alcohol de quemar Ajá Estaba bien puesto Bien puente Y la... Por ejemplo, vamos con... Esa donde... Toda jabonera dorada con todo su adorno muy linda Cuando viviste... Cuando viviste ¿Dónde fue esto? En pergamino Yo me llevé... Igual yo me llevé todo ¿Vos la... Amoblada estaba? Sí Yo llevé todo Sí, sí ¿La ducha? ¿Cómo era la ducha, por ejemplo? No, no, normal No, después bastante... Muy similar... A lo nuestro Lo que pasa es que... ¿La mesa bajita o no? Todas las casas... Bueno, no se sientan en el piso Están así, no se sientan en el sopro No, hay una parte que se llama tatami Sí Que es el lugar donde ellos Supuestamente se... Donde se sientan en el piso Y a lo mejor a veces comen ahí Pero yo lo usaba para el lugar donde jugaban las nenas Porque... Era un playroom Tatami y playroom No, no No lo usábamos como tal ¿Las camas? Normales Hay camas normales Lo que pasa es que Por ejemplo Allá tenés los hoteles estilo japonés y el estilo occidental Sí, occidental O sea, cada cual elegía la forma Lo que pasa es que poner las casas ahora están todas preparadas por el tema de los terremotos Son todas estructuras de madera No son de ladrillo ni... Están todas preparadas para prevenir cualquier tipo de terremoto Ahora, perdóname ¿Qué otra cosa tecnológica te sorprendió? Que llegaste Bueno, me dijiste cuatro botones en el inodoro Se calentaba la tapa automáticamente y podría llenar el hidro desde la cocina ¿Había alguna otra cosa que por ahí inaccesible para nosotros? Una heladera rara con alguna función que acá no tenemos La tele ¿Qué había raro? ¿Por la electrónica? Lo que para nosotros es nuevo para ellos es viejo Sí, pero la verdad por ahí, qué sé yo Boludez Habían... Ellos comen mucho arroz Sí Y tienen una máquina electrónica especial para hacer el arroz Ajá Ellos ponen el arroz le echan el agua y listo y se olvidan y ya le van lo sacan de un aparato eléctrico el arroz Ajá O sea, no tienen no usan la cocina Y sale pegadito que rique Lo usan como el pan Como nosotros usamos el pan ¿En qué viajabas vos? Allá En autos ¿Tenías tu propio auto? ¿Y te ubicabas perfecto? No ¿Y cómo? ¿Y cómo hacías? Tenía con navegador Navegador Explícame eso ¿Cómo es el tema del navegador? Vos tenés una pantalla Espectacular Me hallé que no te puedo llevar a ninguna Pero vos cuando tuviste navegador No Yo tengo Yo lo apliqué al 2500 le puse el navegador ¿Qué navegador? Pero él tiene una A ver ¿Cómo era tu navegador? ¿Me dejás que me explique él? Y yo después de A ver ¿Cuáles son las diferencias entre los dos navegadores? El él hablaba en inglés No ¿En navegador qué tenías vos? ¿Qué era? ¿Cómo era? A ver Explicanos ¿Qué es un navegador? Es la pantalla como si fuese Un DVD Un DVD Pero una pantalla Y bueno Vos ponías el número de teléfono Yo pongo el número de teléfono de tu casa Y listo Y el auto me iba diciendo Solo A los 500 metros doblá a la izquierda A los 700 doblá a la derecha Y me iba Te marca en la pantalla Cuando tenés semáforo Puntos de referencia Una estación de servicio Marca de esta Te va marcando Los puntos de referencia ¿Calles de reparación? ¿Está cortado? No Pero tiene Ponele Vos podés buscar Por el navegador Lo que quieras Restaurantes Estaciones de servicio Todas las cosas Más útiles Que pueden servir ¿Te terminás poniendo Termina siendo Ya te digo Una cosa Que no podés dejar de utilizar Porque acá Imposible pensar en el navegador Pero ya salís Y ya mirabas el navegador Manejás ¿Te pones de pendiente Totalmente el navegador? Es que En Tokio Yo no podía ir a ningún lado Si no usaba el navegador Después sí Aprendí A ir al lugar de entrenamiento Y ir hasta el centro De Tokio Porque ya eran Unos lugares habituales Que es como Cuando vine a Buenos Aires Y empezás a conocer las calles Pero Después Tokio No es Buenos Aires Que tiene muchas avenidas Y avenidas anchas No Son todos Hay pocas avenidas Y después Todas Todas calles Y no están numeradas ¿No? Las calles No están numeradas Ni nombres Nada No tienen nombres Ni están numeradas Por eso fue una explosión El fax en Japón Cuando llega el fax Cuando nace el fax En Japón se vendían Porque se mandaban planos ¿Cómo hacés? Claro Si no es navegador Tienes que llegar preguntando En la casa Ardile Por ejemplo ¿No tenés otra? Sí, preguntás en japonés ¿Eh? Preguntás en japonés Sabés cómo se conviene Claro, claro El control del navegador Sí ¿Qué navegador le pusiste vos al doce? Yo compré uno No me dio para comprar nuevo Compré uno de segunda mano Lo compré en calle Libertad El de él es como dividir Y el mío es redondo Verde Tiene un coso que va girando Va barriendo Así Como un sonar de submarino Sí Era de un submarino ¿Eh? Era de un submarino Pero Adaptado Adaptado Yo soy oficial expresador Yo tengo cual información técnica Lo adapté con un chicote Con una vidolita adentro Dice todo un sistema Adapté el sistema Y puedo navegar Te indica Estaciones Pero perdóname una cosa El sonar es Lanza un sonido El viejo sonar Por lo menos lo que entendemos por eso Es que usa la bocina Un sonido Exactamente Y contra lo que golpea O lo que encuentra La bocina Rebota y vuelve otra vez Hacia el sonar Ese es el sonar del submarino Exacto Pero ¿A dónde vos mandabas el sonido Dónde rebota? No sé El aparato mismo lo resuelve Yo no entraba Si salga la bocina Y envía una señal Y le vuelve Y te va indicando Acá hay una estación La van a encontrar cerrada El tema es que un día Me dice a los 300 Decía doble a la derecha ¿Y doblaste? Claro Pero estaba en millas ¿Qué pasaste? No Le entré justo a un local Electrodoméstico Y me entré Entre la lavarropa Pero si vos ingresabas El teléfono ¿Llegabas al lugar Donde querías llegar? No No Había que entrarle el mapa Había que dibujarle un mapa Y había que entrarle Mala información En el 2500 Tuviste navegador Lo tengo Bueno Hasta de compuesto No conseguí repuesto Me está faltando ¿Me lo traes la semana que viene? ¿Lo podemos ver? Sí Lo podemos revisar Si quiero Desarmamos acá Vamos al corte Seguimos charlando Con Claudio Una pregunta Estuvo tu vida En Rosario Central ¿No? ¿Cuál es el rival acérrimo De Rosario Central? Douglas Hay No Bueno No lo nombra Por uno Pude Vamos ¿Cuál es el rival acérrimo? N.O.B. Qué barbaridad Noticia de mar de fondos Un tal para cual Buenas noches Buenas noches País Buenas noches Cristina Buenas noches Rodolfo Este es el resumen MDF Noticias Qué lindo peludo trajo De Cris Y eso que no dio el mío Todavía Bien Vamos a la información La información que dice Que el índice de empleo Subió un 6,7% Según un informe oficial También crece El índice de la construcción Y crece el índice De jóvenes con trabajo Lo que crece también Es el anular De pensionados y jubilados Por el escaso monto El hospital del amor En Alemania Comenzó a funcionar Un hospital dedicado Exclusivamente a las parejas Que hacen el amor Por primera vez Dicen que los servicios Ambulatorios Son totalmente gratuitos Y que son expertos En vacunación Cristina Referí Not dead En Honduras Un árbitro murió 5 minutos después de pitar Para iniciar el partido Desde la FIFA Trataron de minimizar el hecho Y dijeron No sé de qué se expandan Si en Argentina Muchas de las personas Que dirigen Están muertas Antes de jugar Más información Controlo y computo John Travolta Y Tom Cruise Negaron haberse avolcado A la religión De la cientología Para reprimir Sus impulsos homosexuales Además John Travolta aseguró Me dicen puto a mí Puto será Él 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 Rodolfo Sí, por favor Control Compostura Vamos al clima Que en esta jornada Se viene un poco frío También durante el resto De la semana Va a estar muy frío Según el servicio meteorológico Es cierto Cristina Si quiere le puedo prestar Mi estufa Gentilmente Rodolfo Qué proposición No tiene pilas No tiene cable Pero de noche Se enchufa Cristina Enchufa lo que quiera Rodolfo Dos veinte Después lo arreglamos Cris Ahora Las imágenes del día Estas son las imágenes Que dejó la fecha Del fútbol argentino Que pasa en Boca El equipo está preocupado Porque no logra continuidad A Benítez Se lo vio triste Y al chelo Delgado Igualmente Boca Festejó los cien años Esquivi tomó gaseosa Diego Caña Y Martín Palermo River ganó Y sigue arriba Pensando en otro campeonato Mascherano se golpea el pecho Y el Coco Ameli Vélez también se prende Miguel Ángel Ruso todavía festeja Y Gastón César Independiente no levanta Menotti pide más huevos Y el Turu Flores El campeonato argentino Está para cualquiera Aunque Fernando dude Y el Coco vacile Está liquidando Yahoo Llegó Yahoo La nueva bebida Con jugo de Arcor Una bebida rica Moderna Divertida Fortificada Con vitaminas C B2 B3 Y B9 Viejo Viene en un formato único En el mercado Y con los sabores Que estabas esperando Tienes naranja Manzana Naranja Ataque yo Eber Manzana Atacó Cayetano Uba Ricardo Cohen Ananá Yajú La única bebida Que se disfruta Como una golosina Si me caso Pasá Yajú Por todos lados Y no vas a poder Deja tomarla Gracias En serio Dejame la ladrita Sin candado Por favor Porque después Vamos a atacar Gracias Y dame uno más ¿Estos están fríos? Este está frío Dale Gracias Este también Dame todo No, no Vamos a seguir ¿Te gusta que haces el ruinito Cuando lo terminás? ¿Te gusta eso? Es fundamental Tuviste un añito En total en Tokio ¿Qué pasó cuando te fuiste El Tokio Verde? Hubo despedida ¿Cómo se acostumbra En Japón? Te digo Porque una vez Le hice una nota Y me lo contabas Porque tengo una amistad Con él Con Fernando Moner Y me contaba Que una despedida Grandiosa Cuando él se fue Estuvo muchos años Jugando y viviendo en Japón ¿Qué pasó con vos Cuando te fuiste? Estuve con él allá La verdad que Se portó muy bien conmigo Me dio una mano Una mano muy grande Allá cuando estuvo Ajá Porque aparte Él es increíble Lo que lo quieren Y lo conocido que es Allá Él es un japonés más Sí, sí Aparte habla Gracias a Dios Este Habla japonés Le dicen sensei En la calle Y a él le dio una mano Acabe unas cuantas patadas Pero es un boleta Es un amigo Es un amigo nuestro Lo bancamos porque aparte Tememos que nos golpee Bueno, contame Contame de la despedida ¿Cómo fue la despedida? En realidad Durante todo el año Tuvimos una relación Con todos mis compañeros Muy buena Pero hasta lo que te permite El idioma Porque estábamos Obviamente Todo el día Con un traductor Y a través del traductor Algo hablábamos Y muy poquito De lo que yo Podía entender O que trataban ellos De hacerme entender las cosas Y eso Te limitaba mucho En la relación Del día a día De poder De poder Hacer una amistad O Entablar un diálogo Vos jugás de central ahí Sí Dame el nombre Pila del 4 El 4 Yone ¿Cómo? Yone ¿Japonés? Sí ¿Yone? Yone Raro El nombre Jones Yone ¿El 2? El 2 Llamada 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 De ahí la película La Llamada La Llamada 2 Fue jugada de 2 El 3 El 3 No, para qué El 3 Takahashi Takahashi Ahí te dibujo Me parece Es comprobable Es comprobable Vamos a ir El 8 Ahí me la está complicando 5 Para Para Alejandro El que viene a remarso yo Dejalo por la duda ¿Y cómo le pedí la pelota? El más conocido El 9 ¿Quién era el más conocido? ¿El 10? El más conocido Era un camerunés ¿Cómo se llamaba? Patrick Embomá Ah bueno Estaba Embomá Conocido ¿Cómo le pedí la pelota? ¿Por el nombre? Apodo O el número Eh Al grito Yo no se la pedía No se la sacaba No se la sacaba No, no Lo que pasa es que muchas veces Se mezclaba con el inglés En pedirle algunas cosas Alguna forma de hablar Pero ¿Pelota sabés cómo se dice en japonés? No Nada ¿Y derecha? Izquierda, derecha ¿Cómo se dice izquierda? Hirari ¿Y derecha? Migui ¿Migui? Sí ¿Y qué bueno era eso? Pero ¿cómo decías? ¿Por izquierda? ¿Girari o directamente tiraba? ¡Girari! Sí No, cuando le tenía que decir a los volantes Que le venían o por la derecha o por la izquierda Decía así ¿Qué gritabas? ¿Girari o Migui? Depende del lado que venía Un quilombo ¿Se te confundieron una vez? Al principio, sí Y para aprenderme los nombres de mis compañeros Terrible, al principio Claro, porque aparte ni siquiera puede decirle 23 Lo tenía todo el día el traductor, viste, ahí al lado mío Qué feo, ¿no? Qué desesperación que se te venga, se te desprenda el 8, se te viene y tiene que cerrar el 3 Y es complicado, más en una posición como la nuestra Claro, hay que ordenar, de atrás Que en realidad, yo estando acá, me la paso siempre hablando en el puesto que juego Y eso limitaba bastante Yo juego de 4 y hablo, hablo mucho también Soy de hablar ¿Hablas también? Pero él decía Girari No, yo hablo por teléfono, por ejemplo Como aburro ¿En el partido? Sí, me aburro ¿Te aburrís? Sí, porque me desbordan poco por mi sector Viste, Bilardo se me dice que los winners se terminaron ¿Y? Y se extinguieron Y yo, yo extingui unos cuantos Entonces, como ahora se juega con uno por adentro, uno por afuera Tiene que tener muy mala leche para que justo el que va por afuera Venga, porque soy el 2 Un 50 y 50 Entonces, por lo general no veníamos ¿Y estabas tranquilo? Estaba el adentro, como Palermo, que viste, que vino hoy Sí, estaba el pueblo Palermo Escuchame, mi adentro Bueno, sin mucha relación con los pibes, entonces Vale, porque el mismo idioma te lo sacaba, ¿no? Sí, sí ¿Y qué pasó en la despedida? No, en realidad, me avisaron que ya sabían que yo me volvía como un mes antes Y me avisaron que íbamos a ir a comer a un lado Y nada, yo decía, ¿qué voy a ir? Me iba a sentar a comer Y nada más, o sea ¿Con palitos? Tenía que cancelar Iba a ir el traductor con nosotros Y no, bien, me llevaron a un lado Primero fuimos a jugar al bowling Me llevaron a jugar al bowling a un lado ¿Todo el equipo? Y a mí me llamó la atención que llegaron todos sin auto Pero qué raro, sin auto, yo el único Y el traductor que venía conmigo Me llamó la atención, digo, ¿por qué? Y después, bueno, fuimos a un lugar, a un restaurante Un lugar para nosotros solos Y nada, yo, o sea, en realidad todo el año los tipos No son tan divertidos como nosotros En hacer jugar dentro del vestuario Y en todo el folclore que nosotros tenemos dentro de un vestuario Y entonces, es como que vos lo ves siempre muy respetuosos Y ahí adentro, pero, se agarraron una mamá Pero todos, o sea, todos Y por eso se fueron sin auto Claro, la responsabilidad que tienen De que sabían que iban y que se iban a mamar Y que fueron todos Y fueron todos en pedo Sí, sí, pero mal, mal Por eso vos fuiste con el traductor, digamos El traductor peor que yo ¿Qué pasó con ella? Y los tipos, viste, no, no Ahí se soltaron y recontra contentos conmigo Que querían que me quede allá La verdad que me hicieron sentir re bien Porque en realidad en todo el año Nunca podíamos haber tenido esa relación ¿Y cómo te decía? Medio en pedo y llorando, melancólico Lo miraba en el traductor y decía El traductor no podía ni hablar Estaba peor que todos los otros Estaba verde, ¿no? Sí, sí, sí Escúchame, una vez se cree que las grandes fortunas Están acá en países como la Argentina El dueño del Tokio Verde ¿A qué se dedicaba? Porque tienen dueños los equipos Sí, esta es una corporación No había un solo dueño ¿Y qué tenían? ¿Dueños de qué? Y el fuerte de ellos era un canal de televisión Un canal de Tokio ¿Y es cierto que vos ibas a un lugar Con tus hijitas, con tus hijos Y tenía... ¿Era una pileta con nolas? En realidad era todo dentro del complejo Donde estaba el lugar de entrenamiento Era un complejo gigante Con un parque de diversiones Y un lugar especial Bueno, preparado para el verano Con muchas piletas Y en una de las piletas Bueno, con pileta con olas Otra que tenía corriente Corriente, decía... Sí, sí, te podías girar O sea, te dejabas caer Y te llevabas la corriente ¿Y la que tenía olas Eran horas altas? No, 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 no ¿Pero podías jugar dentro de las olas? Sí, sí, sí Yo fui a la de... Una vez un muchacho nuestro Que jugaba... Qué lindo que en las historias se entrelacen Claro, ese tenía también Tengo una pileta de lona Armada atrás Que también tenía corriente No Le había dejado la bordeadora Mula humedad Tocabas y te... ¿Estaba en corto? Estaba en corto Me di cuenta por el consumo Yo fui tocando Y vi cómo corría Tenía dos veinte La pileta de lona Pero esta tenía corriente adentro La corriente del agua Esta tenía corriente O sea, te podrías haber quedado electrocutado Sí, no, por suerte No se metí ninguna criatura en la niña Qué bárbaro Qué maravilla el tema de las despedidas ¿Viviste despedidas? Despedidas, sí Muy dos En loma negra Cuando yo me voy ¿Fueron sin autos también? No, sí, pues no tenían No tenían autos ¿Y qué vivieron en esa... No, yo pasé Poco tiempo por el club Pero se formó un grupo muy lindo La verdad que muy unido Qué lindo eso, eh ¿Cuánto tuviste el poco tiempo? ¿Un dos meses? Estuve dos semanas ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Dos semanas? No, porque yo estuve por el... Hubo un partido local Me probaron, sí Me probaron Sí Me probaron a mí Yo fui por el 20... Firme por el 20% ¿El 20% del sueldo? No, no Tenía un descuento el 20% en el... El bufé El bufé ¿Todo lo que te pagaban Era un 20% de descuento en el bufé? El descuento era bonificado Subsidiado Yo estaba subsidiado Un 20% Ajá Y eran dos partidos Bueno, no me fue bien En la prueba Ajá Pero igual Los muchachos se encariñaron Entonces me hicieron una despedida Hicimos una... Una baña cauda Una baña cauda Sí Muy, muy... Que terminó... Terminaron... Bueno, usamos un poco de la astigancia Licor de huevos ¿Y en qué terminó todo? Se nos prendió fuego el... La baña cauda, viste Con el... El alcohol de quemar Alguien lo derribó Medio mal Medio pasado ¿Y? Sobre el mantel Y hubo... Hubo golpes de puño Porque pichuleamos la gaseosa Pero no era un grupo... No era un grupo unido Por la última gaseosa Salmuna de... Salmuna de... Pero no era un grupo unido Me dijiste Sí, pero viste Cuando la gente Se conocen las miserias humanas Cuando... Un licor de huevo Pasa, sacó, sacó Pasa Fue bien un corte Y seguimos... La última empanada Fue muy complicada La última empanada Por la última empanada Salmuna de dos casos Bueno, estuvimos... Estuvo Ceci en realidad En el arranque de Showmatch Este... Haciendo ahí una especie De cobertura Y esto es lo que salió Dale, seguimos Echiendo un... Camarín 5K Camarín Del señor Toti Sí, Liberto Acá está su ropa De Martín Fierro De más está decirle Que empezó Showmatch Y vamos a ver un poco De qué se trata Vamos Hablemos de hoy ¿Qué pasó acá? El canal nuevo Impresionante Un programón Canal nuevo Canal 9 ¿Traspiraste, digamos? ¿Uno llega y transpira? Yo transpiro cuando salgo al vivo Toti, todo pintado De Martín Fierro ¿Traspira? Y debe tener dorado Hasta las pelotas La auténtica mochila Bostera Bostera Vos te tomás el mate En el termo del centenario ¿Quién mejor que yo? Esto le regalamos Macri a Marcela Macri a Marcela De verdad, ¿eh? Te ríes Pon un auto, loco, algo Y estamos acá En el nuevo show del chiste Venga, yo le hice el otro Mira, Manuel Una ballena ¿Qué va a ser una ballena, hombre? ¿Que sí? ¿Que es una ballena? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Qué va a ser una ballena? Si son dos botellas Por eso Y una ballena Para la caneta Vos te hiciste peor, ¿eh? Hola, Rosa Clar ¿Tambarín 5? No, ¿dónde, dónde? ¡Nene! Pesote, te beso No, ninguna Por ahora, ninguna Hice José Martín Fierro El primer programa Con Marcelo Genial Me estoy cambiando Porque me voy a marcar fotos ¿Cuánto hubo que utilizar, digamos De esta pintura dorada Para tapar la cara de Toti Que es grande? Muy poquito ¿Un poquito? Dos o tres frascos Dos o tres potes Sin contar los pozos Que son de litro y medio cada uno Hoy no tenía ganas de trabajar No tengo ganas de trabajar Así que vas a laburar vos, Toti Ahora yo termino de maquillarme Y la llevo con Marcelo ¡Oh, la amiga! Estuvo nerviosa Se pone nerviosa Te voy a decir la verdad Esta es la primera vez Que me sentí un poquito nerviosa ¿Por qué? ¿A qué se debe? El piso transparente Y se le ve la bombacha Algo de eso Todo tenía miedo de resbalarme La verdad que fue un poco Toda la expectativa Y eso me generó un poco de nervio Lo quiero a Alejandro Fantino acá ¿Eso? ¿Qué, lo querés ahí desnudo? Lo quiero desnudo Totalmente ¿Usted trabaja? Yo trabajo ¿Hasta ahora? ¿Hasta hoy? Mar de fondo El programa No sé si vamos a medianoche Fantino, este muchacho Este muchacho Fantino Me pidió un favor Como yo lo conocía Si usted le podía mandar Fantino, es de pelo cortito Un beso grande Ale Maestro Llego acá y lo veo siempre En serio te digo Ale Está muy bien el programa Y me encanta ese clima Que le dan al programa Está muy bueno El mejor No No No, no, no Saluda usted Atentamente al público Adiós Adiós Me retiro Con estilo Estás dorado todavía Jugada individual De la ardillita Montillo Tapa Oswaldo Sánchez A los 22 minutos Remate de Montillo Y va a pasar muy cerca la pelota Hasta aquí era un poquitito Mejor San Lorenzo Ahí está El remate de Montillo Qué cerca pasa el remate A los 27 minutos El centro del Bofo Bautista Que la rompió Bolía del Rafa Medina Y Agustín Orión Que se queda con el balón Llevamos 30 minutos Del primer tiempo Remate de Alfaro Y Orión Que le envía al córner Otra vez el Bofo Bautista Estamos en el primer tiempo Va Bravo Una de las figuras del partido Va a salvar nuevamente Orión Medina no puede Y Bautista Que encuentra el cuerpo del arquero Guapeada de Bravo La pica Y dan el travesaño Después vamos a ver una jugada En el segundo tiempo Del Bofo Bautista Que es brillante Pero brillante de verdad Ya estamos en el segundo tiempo Centro de Sol Bravo que nos llega En el segundo palo Se empezaba a salvar San Lorenzo Ahora fíjense Lo que hace el Bofo Bautista Acá Miren Observen Viene el Bofo La tira por un lado Sale Sin mirar El taco Lo deja solo a su compañero Bravo Y Orión que tapa Zabaleta para Montillo Remata Tapas Waldo Sánchez Tiro libre de Sol Al arco Lo mandan a Leonardo Fabio Moreno Que tuvo una Y atrapa Orión Acá da la sensación Que la pelota entró Pero bueno Es tan finita El tiro libre Fijate Mirá Que dicen ustedes Entró O no entró Es Ahí eh El tiro libre Perdón Centro de Vela Y Bravo Que no la puede conectar Faltaba muy poquito Y bueno Final San Lorenzo Se fue insultado Silbado por su gente Muchísimo fastidio En el estadio En el gasómetro En la imagen del Patita Pereira Golpeado Cortado Y ahí estamos entonces Bueno Quiero decirte Que llegaron un montón de mails Dice Calle ¿Es respecto al billete? Si Dice Soy de Bahía Blanca Me llamo Milano Sacripanti Dice Billete falso Tiene dos alternativas Uno Lo hacen pedazos O dos Van en cana Saludos Dice ¿Cómo te cagaron Calle? Nuestro consejo Que trates de meterlo nuevamente En circulación Pero bueno Lo que pasa es que Avivamos a todo el mundo Cualquier cosa que vas a comprar mañana Vas a estar observado Tienes todos los ojos Es cierto Es verdad Emilia y Anabella Dice Hola Fanti ¿Cómo des? Dale crédito a Flequillo Cayetano Por un día Dice Pero después Si no meter el billete Ahí está Me podría cortar el pelo Me podría cortar el pelo El flequillo El peluquero se lo mete Dice Es un pibe especial Tiene ajedrez de materia En la secundaria Se llega once materia Pasa billete estrucho Dice Lo intenta Eso me supera Dice Central Córdoba En la secundaria No arranque en central Ajá Después Después Como a los 14 15 años Me fui de central A central Córdoba Para poder terminar De estudiar Porque en realidad Nunca pensé Que iba a terminar Siendo jugador Profesional ¿Por qué? Jugaba porque me gustaba Y nunca jugué pensando Pucha Voy a jugar Para ser jugador profesional ¿Y habías empezado Una carrera también? Sí Sí, medicina Ajá ¿Hiciste cuánto? Un año Y después Me citan A la selección juvenil Sub-19 Me vine a Buenos Aires Y ahí ya Ya cambió todo Pero Lo que me hizo Pasarme a central Córdoba Fue achicar Los plazos De llegar a primera Porque en central En esa época Había que llegar Hasta la primera local Para después pasar a tercera Y recién tenés la posibilidad Y terminabas Llegando a primera Con 20 años Por lo menos Vos jugás hace mucho tiempo Acá Con Independiente Racing independiente En realidad ¿No? Ha habido clásicos Racing bocas Los viviste todos Ahora que tengo la posibilidad De relatar los viernes Y ver de cerca Lo que es New Lo que es central Es inigualable O sea Primero Todos los jugadores Los que juegan en central Son hinchas de central Los de New Son hinchas de New ¿También lo sostenés a esto? Que lo que se vive en Rosario Es único de Rosario Es un patrimonio rosarino La locura por el fútbol El fanatismo que hay Es así Porque aparte Son los dos únicos equipos grandes Que tiene la ciudad Y bueno Acá en Buenos Aires Está mucho más repartido El hecho de Del día a día Del día a día De salir a la calle De la pelea del día a día Ya no Es muy difícil encontrar Hinchas de River De Boca Encontrás seguro Pero El 80% Son O de central O de New Entonces Es imposible No salir a la calle Siendo jugador de fútbol Y que alguien no te conozca De esos 80% ¿Cómo está repartido? 50 50 Y 30 Y 30 Y 30 ¿Pastos iguales? 50 ¿Qué vas a tener quilombo? Ahí hay uno de New Que dice que no No, no, no Fale, hombre Dice que la mitad Cuando determinás Te pones a teoría de medicina ¿Tenés algún familiar médico? No Nada No Ajá ¿Y de tu familia qué vida? No, no, no Mi hermano Estudió odontología hasta ahí Pero no, no ¿Y tus viejos? No, mi viejo no ¿A qué se dedicaban? Mi vieja era profesora de piano Ajá Pero nunca ejerció Sí Y no, mi viejo vendía Tenía concesionarios de autos Y no ¿Tocaste piano vos? No ¿Nunca tomaste clases? No ¿Qué lindo sería, eh? Tener una madre profesora de piano Que te enseñe ¿Vos tocaste piano? Que toqué el canito Cuando fui en la 23 en Cana ¿Fuiste en Cana en la 23? Por pasar un billete falso Te quiero decir Mandémosle un saludo a los muchachos de la 23 Que nos ven siempre Por pasar un billete falso Está ahí sobre Santa Fe y Urruchaga Por pasar un billete falso Por pasar un billete falso Intento con esto que mi experiencia te sirve Vos para que mañana Que no lo hagas cerca de la 23 ¿Tocaste el canito ahí? Sí Ajá Cuando él dice que decidió jugar fútbol En realidad siempre tuvo una alternativa Una red donde caer Que precisamente empezó estudiando medicina Después por cosas de la vida Termina jugando fútbol ¿Vos iniciás tu carrera futbolística Sabiendo que podías caer a una red? ¿Sabiendo donde había donde rebotar? Si no se llegaba o no se cumplía Este sueño tan loco De llegar a la primera división? ¿Te ocurrió? Sí El estudio Yo me dediqué al estudio ¿Estudiaste? ¿Qué carrera iniciaste? ¿El medicina? ¿Vos? No, yo Electricidad automotor Electricidad automotor ¿Pero vos sabías que ibas a ser Jugar de fútbol profesional? No, no Yo en realidad Para disimular Porque en mi familia No estaba bien visto Que estudié electricidad automotor ¿Cómo no estaba bien visto? No, no estaba bien visto ¿Porque son profesionales? No, pero no les gustaba Electricidad automotor Yo decía que estudiaba filosofía ¿Filosofía? ¿Qué maravilla esto? Porque ahora te has metido En un camino sin retorno ¿No? ¿Qué maravilla? Yo decía que llevaba filosofía Me iba con mis libros de filosofía A puntes ¿Qué libros llevaba? A puntes Todo fotocopia En las facultades Yo estaba todo fotocopia Alejandro ¿Pero y cuánto estudiaste de filosofía? ¿Cuánto? Casi seis meses ¿Seis meses? ¿Y soñabas con ser algún? ¿Te pegaba algún filósofo en especial? Me pegaba en los filósofos de la Grecia Antigua De la Grecia Antigua Un Platón, un Sócrates Me gustaba mucho la túnica Andaba con los otros Ah, no sus ideas Claro, yo lo entré por la estética ¿Pero cómo te iba a pegar la filosofía griega? Yo recortaba De las revistas de Antiojito Todo esto ¿Qué recortabas? Todas las figuritas Yo me fui armando Me fui armando un panorama Un background Un background se llama Pero ¿Cómo entrabas a la filosofía Del lado de la estética de los filósofos? Entra por el lado de las ideas de los filósofos ¿No eras un cítico? Cada uno ¿No eras un estoico? No eras un... Era positivista No, pero eso ya estamos hablando de 1700 Yo iba rápido Alejandro Pensaba que en Biggie Que estudiaba con Antiojito ¡Positivista! ¡Qué hijo de puta! No, pero fui sofista ¿Fuiste sofista? Fui sofista ¿Amante de protagoras? Yo Juan Ángel Tullo Vamos al corte Vamos al corte Y seguimos de Facebook Vamos al corte Y vamos al corte Y vamos al corte Y vamos al corte Y vamos Iba seguido Ajá ¿Pediste autógrafo, fotos? ¿Algún hincha de Biggie? No ¿Sabes que no? ¿No te animabas? No, no, no No sé Porque me gustaba Mucho ir a A hacer alcanza pelota En la época que jugaba Las inferiores de Central ¿Y a quién alcanzaste pelotas En Central, por ejemplo? En Central Perdóname, ¿la agarraste? Por ejemplo, a... No, pero es que... Carnevali ¿A Carnevali? Pero estamos hablando de 83, 84 Muchos años ¿No? Te iba a tirar un Hugo Galoni Pero en realidad... No, jugó conmigo, Hugo Claro Durísimo, claro Juego con vos Juan Chipizzi, ¿no? Es la camada de él Juan Chipizzi también ¿Gempe? No, con Kempe, no ¿Le alcanzaste pelota a Gielmeti? Me acuerdo una vez contra... Jugaba Central Independiente Y jugaba el Colorado Killer Para Independiente Iba ganando Central Y... Claro, nosotros teníamos Ordenes de no entregar La pelota rápido Y me comía una puteada Terrible Me echó el árbitro a la mierda Y me quedó grabado Porque... Después, claro Ahora nosotros cuando jugamos Y vienen los chicos Y no te alcanzan la pelota rápido Y por ahí los recagás puteando Y decís Puta A mí me tocó por eso también Y después te da no sé qué Porque en ese momento Vos sos chico Y te hacen sentir para la mierda Cuando llegaste al entrenamiento De Central De allá por el 90 ¿Te llegaste en auto O llegaste a pata Y después compraste tu primer auto? No, a pata A pata Y el primer auto ¿Quién se lo compraste? Ahí adentro Porque en verdad Hay cambios de auto No, no, no No, me lo consiguió mi vieja ¿Cuál era la estrella? ¿Te acordás de los autos de estrella De ese momento? Del plantel Había uno que tenía Porque ya había algunos nenes importantes ahí A mí me cagaron con un cigüeñal Después te iba a contar un día Estaba muy curioso el cigüeñal No voy a dar el nombre Para no incomodarlo Lo compré por un plantel Cigüeñal estaba Cigüeñal no era original Era cigüeñal Reparado Estaba muy cagado ¿Vos fuiste compañero Pato Mandansieri? Sí, pero muy poco Yo me fui Cuando él empezó a jugar Yo me fui a México ¿Por qué tenía un falco? Dice que tenía un falco Y lo empujaban cada vez que salía del entrenamiento Sí, puede ser Eso también Hacían piernas En México Sirve, todo se usa Todo sirve ¿Dónde estuviste en México? Viviendo exactamente En Querétaro Estuve seis meses en Tampico Madero Cerca de Veracruz Y después el equipo cambió Cambió de dueño Y a mitad de año Mudaron todo para Querétaro Que después es el equipo ¿Queda lejos Tampico de Querétaro? La otra punta Es una cosa increíble Es como que te compre Y a medida de mañana Un dueño compre, no sé Racing Y te vayas a jugar Y te digas que la cancha juega No sé A Jujuy En Jujuy En Jujuy, por ejemplo ¿Y cómo te avisaron? ¿Tenían que mudar y pasar? No, no Era el dueño Tampico Madero Es Es bien en el Como si fuese acá En el campo Un equipo de campo Y claro El dueño era un solo tipo Un estanciero Que Agarró la loca A mitad del campeonato Y vendió Vendió la franquicia Y la compró el Querétaro Argentinos hacían local En el momento Mendoza A Jujuy Pero este vendió La franquicia No, no Distinto Y se llevaron todo A Querétaro ¿Sabés lo que fue Mudar todo Los arcos Todo Tienes que cavar ¿Qué es Tampico, Guerrero? Tampico Madero Ah, Madero ¿Dónde queda? En el Golfo Está sobre el Golfo Está muy cerca De la frontera En McAllen Cerca de la frontera Con Estados Unidos Cerca de Veracruz ¿A cuánto estado De la frontera Con Estados Unidos? A 400 kilómetros Ah, bueno No tan cerca Porque, digo Por ahí hay lugares Donde se dice La frontera Pasan, gente Ah, no, no No, no No ese lado Allí vino Fede Domínguez Y nos contó Que las temperaturas Con las que se jugaba El local En Santos En Torreón Era tremendo Y Veracruz Era insoportable también No, dijo que era Te morías La humedad terrible Mucha humedad Impresional ¿Te acordás? Sí, sí Yo fui Llegué en agosto Acá era invierno Y allá Pleno verano Sí No, casi me muero Casi, ¿no? Pero terrible La humedad que había Ajá Y ellos Bueno, cada equipo Saca provecho de eso Los que están en el distrito Por la altura Los que están en Como Santos O como los equipos Que están en el Golfo Por la humedad O por el calor Cada cual elige El horario que más le comien ¿Y Querétaro dónde queda? Querétaro queda a 180 kilómetros del distrito ¿Y cómo es Querétaro? Una ciudad muy industrial Ajá En realidad tranquila Es ahora donde estuvieron jugando El Coco Capri, Atraverso, Falcón Ajá Garay Hubo muchos argentinos ahora en la última Mexicano no ama las telenovelas Todo eso, ¿no? Viven comiendo picante Pero se paralizaba Mucho picante Mucho picante, ¿no? Sí, mucho ¿Se paralizaban ahora por una telenovela, por ejemplo? No sé si para tanto Ajá Pero sí le daban mucha Mucha bola a eso ¿Y vos fuiste a ver algún show de Luis Miguel? ¿Alguna cosa? ¿No tuviste tiempo? Nada No, no ¿Vos? Sí ¿A dónde? ¿Viste a Luis Miguel? No, Luis Miguel no Vi un unplugged de Mijares En cancha deportiva armenio Un unplugged de Mijares Sí Y tocó a los días Estaba Perales Que no lo pude ver Pero o sea Quisiera decir Quisiera decir tu nombre Con la filarmónica de Pergamino Quisiera decir tu nombre Con la filarmónica de Pergamino Pergamino Qué lindo, qué lindo momento Che, Tomás Mirá, ahí está Martín Palermo No vino a visitar Nadie no me avisaron Martín, vamos Saludá Martín Mirá Martín, eh Está saludándonos Está en la plateita Mirá, mirá Es igual Es igual ¿Eh? ¿Lo saludaste de vernos? Sí, lo saludé Saludé Qué lindo Gracias Martín por acompañarnos, querido Aparte viste que no quiso robar No, no Dijo Yo no quiero No quiero Dijo No quiero No quiero No quiero nada Muy bien, muy bien Claudito, tenemos presentes para vos Tenemos relojes Saludos a Caña ¿A quién? A Caña, bueno Sí Uy, qué lindo Qué bueno están los melos Que digo que están cada vez mejores Los relojes de Paddle Watch Tenemos anteojos de avia Y tenemos zin de sólido Precisamente Un zin de una remera Para que también la disfrutes ¿Le podemos dar un aplauso a Claudio? Que estuvo con nosotros Gracias querido ¿Nos vamos? Gracias Cedero Un verdadero placer Mañana Los amantes del rugby Mi amigo Nico Van a estar de panavienes Yo también, Alejandro No te olvides que yo no jugué al rugby De Winciego fue este, ¿no? Sí, Winciego Bueno, va a estar mañana Hugo Porta con nosotros Él le voy avisando Vamos a estar charlando con él Nos vamos y gracias Claudio En serio Saludos a los pibes Y chau calle Ah, tomo el billete ¿El billete qué hago? Atención mañana Argentina Cinco pesitos No lo acepté No, no No, no No pegó Le cagaste un semestre Le cagaste un semestre No podés cagar a alguien Ibas a cagar a un pobre tachero Le ibas a sacar cinco mangos Te digo Vamos, vamos Chau Vamos a revivir Los festejos del centenario bostero Pero de la mano de sus hinchas Lo que dejó las eliminatorias Tiene su espacio Con los fanáticos de Uruguay, Brasil Paraguay, Chile Y los colombianos Que se acercaron hasta el Monumental En este estadio precisamente Mientras los hinchas de Boca festejaban Los hinchas millonarios También se acordaban De los 100 años de su clásico rival Pero para comenzar Con el programa de los hinchas Nos vamos a ir Hasta los alrededores de la bombonera Donde los boteros Empezaban a festejar Los primeros 100 años de vida De su institución Yo soy Luis de Leoma Mirador Quería mandarle un saludo A esos que viven en Núñez No sé, River Play Me parece que se llama Son hijos nuestros Y van a morir hijos nuestros Que miren lo que es una fiesta de verdad Porque podrán imitarlo Igualarnos jamás Vamos, boquitas Vamos, boquitas